Ok, bienvenidos nuevamente a Fortino Villar, hoy estaremos viendo la final del abierto de Estados Unidos del año 2000, entre dos de los mejores deportistas en ese tiempo, uno es Air Strickland, campeón de cuatro abiertos de Estados Unidos, y el otro es Takeshi Okomura, ganador del Mundial de Bola 9 en el año 1994. Air Strickland, la perla del Villar Pool, logrará ganar su quinto campeonato abierto de Estados Unidos, o Takeshi Okomura su primer, eso lo estaremos viendo hoy, ponte cómodo y veamos. Este partido se jugará a 11-11, Air Strickland ya viene terminando la primer mesa, mucha expectativa, es el primer abierto de Estados Unidos del siglo XXI, y la perla buscando su quinto abierto de Estados Unidos tras haberle ganado en el 97 a Efraín Reyes. Bueno, Bola Número 9. Una lástima porque Air Strickland rompense con este round número 2, dejando a Takeshi Okomura que lanza un tiro de larga distancia a la esquina sobre la Bola Número 1. El único inconveniente que tiene es cómo se va a acomodar de la Bola 2 a la 3, porque la Bola 7 estaba ahí obstruyendo, se acomoda en el lado correcto. Lo que pasa aquí es que el Taco se le descacha, lo podemos escuchar claramente. Al golpear la Bola Blanca con el Taco, pues tuvo un descache, eso suele pasar cuando no se echa suficiente tiza, y luego la perla fallaría un intento de defensa ya que no toca la banda, dejando una posible combinación de 3 con 9 para Takeshi Okomura. Uno a uno el partido y 50 mil dólares en juego para este abierto de Estados Unidos del año 2000. ¿Quién lo estará ganando? Pues ya lo veremos. Bueno, Takeshi Okomura rompe en seco, deja la perla en la mesa, ya metió la Bola 1, se queda para la 2, y de 2 se acomoda perfecto, sin taparse con la 9 el tiro en la 3. Ya está muy cerca de terminar esta tercera mesa, quedando estos 2 a 1 a favor de la perla. Bola número 7, se queda para la bolita número 8, últimas 2 bolas. Partido 2 a 1, Takeshi Okomura en la mesa, no tendrá un tiro muy cómodo sobre la bola número 1, decide defender, ahí la blanca queda muy pegada a la 6, por eso es un tiro complicado para la perla Air Strickland, que viene, analiza la jugada y tiraría. Con la mala suerte de que tuvo un tastaz y aquí Takeshi Okomura podría combinar la 1 con la 9 y ganar así de rápido el round. Veamos si sucede. Saltamos ahora al round número 10, 5 a 4 el partido a favor de Air Strickland. Recuerda también quedarte hasta el final de este video, porque estaré saludando a los suscriptores que me lo pidieron en el video anterior. Air Strickland deja paso nuevamente para Takeshi Okomura, puede lanzar este tiro a la mitad o a la esquina arriba, eso es lo que intenta ahí está, uy, lamentablemente pega en la boca de la tronera, deja paso para la perla del Villar Pool, tiro sobre la bola número 2, y atención que podría combinar esa 3, uy, no, se tapó un poco, es un tiro algo complicado. Air Strickland está en la mesa, tiene que tocar la bola 3 y la 4 obstruye el camino, viene, se prepara la perla. Y ya lo ven ustedes ahí señores, como coge esa bola 3 y mete la 9, uno del público le empezaría a gritar que fue suerte, más adelante nos daremos cuenta que hace la perla. En este break Air Strickland logra meter la bola número 4, tiene bastante posición en la mesa, veamos esta de tiro sobre la bola 2. Logra meter la bola 8 combinándola con la 2, pero al final se tapa el tiro sobre la bola número 2 con la 7, la va a buscar a dos bandas y falla lamentablemente. Deja entonces paso para Takeshi Okomura, que tiene que analizar muy bien la jugada, ya que la bola 6 está pegada a la banda, la 8 la obstruye, entonces tiene que saberse acomodar. Decide más bien aquí tirar en la 2 y posiblemente combinar la bola 3 con la bola 9 para ganar. El japonés pone un trapo en la tronera, eso llama la atención del árbitro, no sé con qué razón, luego viene uno de los representantes de Air Strickland, dice que es eso, pero bueno, al final el árbitro asiente que ponga el trapo ahí en la tronera, eso debería ser falta. Tira la combinación de 3 con 9, pero la falla y se va enojado con su trapo, dejando paso para la perla del Bjar pool, que tiene un tiro complicado, pero vamos a ver por qué era el único que le podía hacer frente a Efraín Reyes. Qué manera de arriesgarse, porque la intención era clara, combinar 3 con 9 y meter la 9. Este partido así quedaría 7 a 4 por ahora, Air Strickland rompense con este break, Takeshi Okomura con el puente mecánico intentando meter la bola número 1, pero falla. Deja paso otra vez para la perla del Bjar pool, que decide defender esa bola número 1, pero al final le termina dejando el tiro pago a Takeshi Okomura, que va a aprovechar a ver si puede acortar distancia. Air Strickland entra a la mesa tras un fallo de Takeshi Okomura. Tiene un tiro complicado, la blanca está muy escondida, pero vamos a ver por qué es la joya pulida del Bjar pool. Qué gran show está dando la perla en este partido, aunque uno del público le había dicho que son tiros de suerte, pero ustedes que dicen son tiros de suerte o realmente la perla está jugando así de bien en este partido. Al final aquí puede combinar la bola 6 con la 9 y el partido 8 a 4. En este round Takeshi Okomura tendría la oportunidad de acortar un poco de distancia, ya que tiene la bola 1, puede que la lance a combinar con la bola 9, la mide y viene Takeshi. Esta final se encuentra 9 a 5, está muy cerca de ganar este abierto de Estados Unidos la perla. Tiene un tiro complicado sobre la bola 6, la 8 obstruye el camino, pero vamos a ver cómo tira la joya pulida del Bjar pool. Gran lanzamiento, aunque uno del público le dice eso fue un tiro de suerte, entonces picaría a la perla que haría esto. Señala hacia el público y dice tú, si tú, si ves, no son tiros de suerte, así lo tengo yo todo planeado, todo fríamente calculado. Luego se queda para la bola 9. 10 a 5 el partido, por poco rompe con Golden Break y ganaría este partido así, Ares Triglán, lamentablemente la bola 5 obstruyó el camino, pero tiene posición en la mesa, ya que sí logró meter bolas en el break. Ya va para la bola número 3, atención a esa bolita número 6, que está ahí la opción de combinarla con la bola 9, viene Ares Triglán, bola número 5, y después de eso le quedaría la bola número 6. Puede estar combinando Ares Triglán, piensa, vamos a ver si la va a combinar, no, la tira directo, pero empieza a celebrar, solo le quedan dos bolas. Una última mirada al cheque que se va a llevar por ganar este partido. Y la perla del Villar Pool se convertiría en el primer jugador en ganar 5 abiertos de Estados Unidos, nunca perdió ninguno. Ahora quiero enviar unos saludos para todos estos suscriptores que me lo pidieron en el video anterior, lamentablemente hasta aquí llegarían los saludos esta temporada, un saludo para todos ellos y muchas gracias por estar aquí. A la izquierda te estaré dejando la final del abierto de Estados Unidos del año 97 entre Ares Triglán y Efraín Bata Reyes, nada más por mi parte, suscríbete, deja tu like y comparte con un amigo que le guste el Villar Pool. Buenas noches.